Compañeros, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia en esta conferencia de prensa, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, muchas gracias también. Si les parece bien, vamos a iniciar con un breve mensaje de la magistrada presidenta y luego damos paso a las cinco preguntas que comentamos al principio. Muchas gracias. Presidenta, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, queremos agradecerles su asistencia a esta conferencia de prensa con la que queremos dar inicio a este año de intensa actividad electoral y con ello a una interlocución activa con ustedes. Queremos reconocer también públicamente la atención permanente y muy profesional que han mantenido sobre nuestra actividad institucional a lo largo del año pasado. En el tribunal estamos trabajando para intensificar el contacto con ustedes y desahogar con agilidad sus solicitudes de información y facilitar también su acceso a toda la información jurisdiccional. Para ello, estamos terminando una nueva página de internet con información más accesible y les propondremos un sistema de reuniones con personal jurisdiccional al término de las sesiones públicas para comentar las sentencias más relevantes. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocemos en las y los periodistas y, en general, en los medios de comunicación, una función social de gran importancia y alto valor para la construcción de una ciudadanía informada y participativa, condición necesaria para el funcionamiento correcto de toda democracia. Como ustedes saben, 2018 será un año de arduo trabajo y retos importantes, tanto para ustedes como para nosotros, ya que ustedes estarán atentos a nuestras decisiones sobre cada una de las impugnaciones durante los procesos electorales, locales y federales, de manera a dar cuenta de manera puntual a la ciudadanía, ustedes tienen la gran responsabilidad de ser el puente entre la sociedad y este Tribunal Electoral. El Tribunal forma parte de un entramado constitucional diseñado para garantizar el Estado de Derecho y, específicamente, le corresponde garantizar la legalidad de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos de las y los ciudadanos. En cumplimiento de nuestra función, juzgamos a partir de los agravios presentados por los diversos actores, de las pruebas y de las reglas establecidas en nuestro marco legal. Nuestras sentencias obedecen únicamente a las razones del derecho. Al inicio de este año, políticamente intenso, reconocemos que las elecciones siempre ponen a prueba a las autoridades electorales en cuanto a su capacidad de resolver los conflictos de manera imparcial y apegada a la ley. El Tribunal Electoral, tanto la Sala Superior como las seis salas regionales, cumplirá, no tengan duda, con su mandato constitucional. Resolverá todas las impugnaciones en tiempo y forma, con independencia y neutralidad y estará a la altura de su encargo y de la confianza ciudadana. Considerando que este año se renovarán 3.600 cargos de elección popular y atentos al comportamiento de los actores políticos, estamos esperando un incremento considerable en el número de impugnaciones que llegarán a las diversas salas del tribunal. Si bien no podemos predecir un número exacto, asumimos que la carga de trabajo podría incluso llegar a 50.000 asuntos. Estamos plenamente comprometidos a dar certeza y a garantizar la legalidad en los comicios locales y federal, que incluyen, por supuesto, la renovación de la presidencia de la República, cuya calificación compete exclusivamente a la Sala Superior. Tenemos la convicción de que la democracia es el sistema que nos hemos dado para obtener una solución pacífica a las diferencias y las disputas por el poder político. Su funcionamiento en ocasiones genera debates intensos, procesos ríspidos y un alto grado de judicialización, pero confiamos plenamente en la eficacia de los valores democráticos como pilares de la convivencia y el desarrollo de nuestro país. Como juzgadores, reiteramos nuestra responsabilidad de mantenernos fuera del debate político. Sabemos también que a veces conviene explicar con mayor amplitud lo que decidimos, con el fin de evitar confusiones, refutar distorsiones y contextualizar de mejor manera nuestras resoluciones, para que los motivos, el sentido y los efectos de nuestras sentencias sean claros para la ciudadanía. Un caso reciente que queremos precisar en esta oportunidad es el de la modificación que realizamos al reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para homologarlo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sobre ello queremos insistir, ninguna prohibición fue revocada y no se abrió paso para violar la normatividad electoral mediante el reparto de propaganda en forma de tarjetas con futuros beneficios. El Tribunal se apegó a lo estipulado por el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, confirmando el impedimento para repartir no sólo tarjetas, volantes, dípticos, trípticos o plásticos, sino cualquier tipo de material que ofrezca beneficios a cambio de votos ciudadanos. Así lo dice la sentencia y así queremos reiterarlo. Será el Tribunal el que determinará en última instancia, caso por caso, cuando se esté ante la violación de este precepto legal. En el mismo sentido, y sobre la relación de este Tribunal con el Instituto Nacional Electoral, que ha sido motivo de diversas interpretaciones en los medios de comunicación, queremos comentarles que desde 2017 las salas del Tribunal Electoral han recibido ya 905 asuntos vinculados con el proceso electoral federal. Muchas de las impugnaciones, obviamente, han sido en contra de acuerdos o lineamientos o actos del Instituto, y en algunas de ellas, ciertamente, la Sala Superior determinó modificar o revocar las determinaciones del Consejo General. Entre estos casos, están los relativos a los lineamientos en las materias de libertad de expresión, regulación de campañas y, recientemente, la modificación al reglamento de fiscalización. En todos estos asuntos, el Pleno consideró que las disposiciones puntuales, ya contenidas respecto a estos temas en la legislación electoral y en la doctrina jurisprudencial, no pueden ser modificadas por un ordenamiento subordinado, como es el caso de reglamentos o lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Debemos resaltar que ha sido nuestra convicción que la creación de reglas adicionales a las ya previstas por la legislación no contribuye a la salvaguarda de los principios constitucionales de certeza, legalidad y equidad en la contienda. En este sentido, es fundamental para un Estado de derecho que el establecimiento de obligaciones, responsabilidades o sanciones que afectan derechos y libertades de las personas sean dados única y exclusivamente por el legislador. Las autoridades electorales podemos llevar a cabo una interpretación de las normas que haga efectivos o potencialice los derechos. Sin embargo, no podemos bajo ninguna circunstancia hacer una interpretación que incremente restricciones, obligaciones o sanciones de las personas. Y este es el papel fundamental del juez electoral constitucional, velar en última instancia porque la interpretación de la norma sea acorde a estos principios. Sin embargo, queremos comentar que los asuntos en los que el Tribunal Electoral ha validado y respaldado la actuación del Instituto Nacional Electoral no son pocos, ni de menor trascendencia. Hemos confirmado las modificaciones al calendario electoral y la homologación de los plazos más importantes de los plazos de los procesos electorales locales y federales, acuerdo que fue impugnado por una mayoría de partidos políticos. Ratificamos la nueva demarcación territorial de los 300 distritos federales uninominales. Confirmamos el uso de la aplicación móvil para recabar el respaldo ciudadano para el registro de candidaturas independientes y confirmamos la integración de las diversas comisiones del Instituto. También hemos validado recientemente las reglas para la formación de coaliciones, las obligaciones de los partidos políticos y coaliciones relativas al cumplimiento del principio constitucional de paridad en la postulación de candidaturas al Congreso. Las reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República y los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales, identidad federativa, entre muchos otros. Hacemos este recuento para reiterar que mantenemos una relación constructiva, fluida y respetuosa con los integrantes del Consejo General del INE en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones. Es obligación de las instituciones electorales preservar la estabilidad del proceso electoral para que éste se lleve a cabo en orden y paz social. En el Tribunal estamos garantizando con nuestras sentencias la legalidad de cada una de las etapas del proceso electoral para dotarlas de certeza y por ello estamos conscientes de la gran importancia de la congruencia en cada una de nuestras decisiones. También responderemos a través de nuestras sentencias a los nuevos retos de la reelección, las candidaturas independientes y la paridad de género. México tiene instituciones electorales fuertes y sólidas. Hoy tenemos todo lo necesario para que procesos electorales complejos como los que tendremos este año sean resueltos en un marco de paz social y a través de los causas institucionales y por ello es importante fortalecer la confianza de la ciudadanía en la funcionalidad de su democracia. En esta ruta es fundamental la corresponsabilidad entre las instituciones electorales, los actores políticos, los ciudadanos y los medios de comunicación para lograr con éxito los próximos comicios. Las determinaciones del juez electoral constitucional pueden ser debatidas, pero deben ser respetadas en aras de consolidar el ámbito competencial de cada uno de los actores. Todas y todos los mexicanos debemos respaldar nuestra democracia y participar para hacer efectivos los derechos políticos desde nuestras respectivas tareas y para el fortalecimiento de México. Agradecemos mucho su atención y les expresamos nuestra voluntad de ser abiertos y atentos a las necesidades de todos los medios de comunicación, particularmente durante este año electoral. Les deseamos también las magistradas y los magistrados de todo el tribunal electoral los mejores deseos para que 2018 sea un año de salud y éxito para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Damos paso a las preguntas. La primera es de Nayeli Cortés del Heraldo. Por favor, Nayeli. Gracias, buenas tardes. Gracias. Quisiera empezar pidiéndoles, agradeciéndoles la conferencia, pero también pidiéndoles que estos ejercicios fueran más frecuentes, porque sí es muy complicado cubrir el tribunal, una fuente desde el lenguaje difícil, hacerlo con poco contacto con los magistrados. Eso por un lado. Y en cuanto a las preguntas, tengo cuatro. La primera es, sí, con sus resoluciones, el tribunal, no sólo esta integración, sino la pasada e incluso la anterior, no ha provocado que la reforma electoral 2007-2008, que tuvo como objetivo frenar a las campañas adelantadas, pues ahora veamos nuevamente campañas de cinco meses, donde la pre-campaña es campaña, incluso para quienes son precandidatos únicos. También quisiera preguntarles qué responden a quienes han asegurado que el tribunal le hace el trabajo sucio al PRI al emitir resoluciones que lo han favorecido, por ejemplo, en el caso de las tarjetas rosa, en el caso de los, del caso Coahuila, que abarcó representantes de Casilla, Facebook y otros gastos. También quisiera preguntarles, hablan ustedes de que hubo confusión, particularmente en este caso de las tarjetas rosa, si no es, han pensado en establecer mecanismos dentro de las propias sesiones públicas, independientemente de que nos pongan a secretarios de estudio y cuenta que nos expliquen las resoluciones, si desde la propia exposición de los casos en las sesiones clarificar los alcances porque la opacidad, y lo digo con todo respeto, pues a veces también empieza desde la forma de la exposición. Y la última es sobre el INE, usted mencionaba que mantienen una relación respetuosa, pero quisiera preguntarle si no han pensado en establecer algún canal de comunicación más formal para conocer las circunstancias en que de un lado se aprueban las cosas y tomar eso en cuenta al momento en que ustedes emiten sus resoluciones. Y finalmente, nada más es una petición, sí, es de estos 905 casos de los que hablaba usted que resolvieron sobre el INE, si nos podrían dar la estadística completa de cuántos confirmaron y cuántos revocaron. Muchas gracias. Muchas gracias Nayeli Cortés por sus preguntas, trataré de contestar de manera sintetizada. En cuanto al modelo de comunicación social que se empieza a hacer por el legislador en 2007-2008, hay que recordar que también es modificado posteriormente en 2014, los asuntos que hemos resuelto hasta ahora son los únicos que han llegado a esta sala superior y han sido esencialmente de medidas cautelares y hemos aplicado los criterios que ya esta nueva integración estaba aplicando desde 2017, el año pasado, en cuanto a establecer que los, particularmente los POTS, que es sobre lo que hemos resuelto de los precandidatos en precampaña, deben de ser ya sea genéricos o dirigidos exclusivamente a la militancia de cada uno de los partidos políticos de donde emana el precandidato. No hemos ahorita resuelto ningún asunto que nos lleve a hacer pronunciamientos o que nos planteen casos en los que realmente se esté ya ante un acto anticipado de campaña, que es lo que sería un spot de precampaña abarcando ya temas de campaña. Nuestras sentencias hablan por sí mismas y nuestras sesiones públicas también en las que hemos venido definiendo los criterios. No hemos resuelto a favor de los diversos actores políticos cuando han podido acreditar, ya sea desde la formulación de sus agravios o con las pruebas que han aportado, como lo decía anteriormente, que son ellos quienes tienen la razón. y hemos en un momento pediría que a través del director de comunicación social se les entregue la estadística de cómo hemos fallado a favor de los diversos partidos políticos o en su caso cuando ha sido en contra para dejar muy en claro cómo este tribunal es un tribunal imparcial que resuelve en base exclusivamente a lo que hay dentro del expediente. Mejorar los mecanismos de comunicación procuraremos en efecto en este año dentro de la diferencia que hay cuando se trata de un juez que tiene un trabajo mucho más de reflexión y más interno justamente de estudio de los expedientes pero procuraremos tener esta cercanía mayor con ustedes para ir explicando por lo menos a medida que avancen las etapas del proceso electoral que es lo que hemos venido haciendo y cuáles son las etapas que vendremos haciendo de hecho la sala donde estamos actualmente será la sala exclusiva para los medios de comunicación durante todo el proceso electoral 2018 hasta que concluyamos con la calificación de la elección presidencial. En cuanto a la comunicación con el Instituto Nacional Electoral esta es totalmente abierta es una comunicación que mantenemos de manera fluida de manera sin problema alguno en cuanto a temas que les preocupan a ellos y en cuanto a nuestras resoluciones. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La siguiente pregunta Francisco Rubio del Financiero Bloomberg. Francisco, por favor. Gracias, muy amable. Magistrada, presidenta, magistrada, magistrados, muy buenos días me presento, Francisco Rubio del Financiero Bloomberg. Yo me caso y me quedo con sus primeras declaraciones y le tomo la palabra en el sentido de que al término de las sesiones ofrecerán una conferencia de prensa. Aquí sí apelo a que fuera un poco más didáctica a fin de entenderle y que nosotros seamos un verdadero canal de comunicación hacia con la sociedad de los términos jurídico-legales que luego ustedes debaten en la mesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le permita al electorado entender justamente lo que están resolviendo. Por otra parte, sí me gustaría que me explicaran, ya lo preguntaban, la relación con el INE. El INE entiendo que de buena fe, quiero brindarles el beneficio de la duda. Hicieron varios criterios, entraron varios criterios, lo de piso parejo o cancha pareja, la participación de los presidentes en los promocionales y ustedes dieron una resolución totalmente distinta. Da la impresión que hay un fuerte enfrentamiento y tan es así que el consejero presidente pues dijo si la tenemos que acatar, nada más faltaba que no lo hicieran, pero llama a la sociedad al debate y creo que a final de cuentas lo que está en juego es la institucionalidad tanto del INE como del tribunal. ¿Va a ser así esta relación en este proceso electoral que ya de por sí está bastante controvertido desde su inicio? ¿Sería simplemente lo primero y lo de las tarjetas también, todo este tipo de publicidad, ustedes le llaman publicidad, hay quien dice que ya es compra y coacción del voto? Gracias, muy amable. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Francisco Rubio. A ver, una cuestión nada más quisiera precisar en el discurso que di al inicio de esta conferencia, a lo que hacía yo referencia es que estamos construyendo el mecanismo para mejorar la comunicación con ustedes después de las sesiones públicas, estamos muy conscientes de que la lectura de las sentencias no es algo ni rápido ni fácil, justamente por toda la terminología jurídica y la idea es que al concluir las sesiones públicas, no tanto una conferencia de prensa, sino que se puedan reunir con los expertos en la elaboración de las sentencias para en su caso cuando hay temas relevantes, poder delimitar los alcances de las mismas y explicar bien los términos jurídicos. En cuanto a la relación con el Instituto Nacional Electoral, me parece que también en el discurso precisé que esta es una relación totalmente respetuosa. El sistema está organizado de tal manera que al Instituto como autoridad administrativa le compete la organización de los comicios y para la organización de estos emite en efecto una serie de acuerdos, reglamentos, lineamientos, directrices que van a regir todo el proceso electoral. Pero todos los actores políticos, desde candidatos independientes hasta partidos políticos, tienen el legítimo derecho de acudir a la justicia y de impugnar estos acuerdos. Y justamente en esta división de competencias de la que hablábamos anteriormente, la nuestra es la de revisar el apego a la legalidad y a la constitucionalidad de todos los actos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, lo mismo que sucede en el ámbito local entre los tribunales electorales locales y los soples. Entonces, es determinaciones que tomamos en base a cuáles son los alcances de la norma y hasta dónde puede ser esta modificada o en base a qué criterios puede ser interpretada y es ahí donde hemos tomado determinaciones a veces de modificar, a veces de revocar, insisto, en muchísimas ocasiones de confirmar las determinaciones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral para organizar este proceso. Pero es cada autoridad, la administrativa y la jurisdiccional en sus ámbitos de competencia, recordando, como lo dije, que es el tribunal electoral que en última instancia se pronuncia sobre la legalidad y la constitucionalidad de todos los actos del proceso electoral. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La tercera pregunta, Héctor Gutiérrez de Reforma. Héctor, por favor. Hola, qué tal, buenas tardes. Antes que nada, segundo la propuesta de que haya más encuentros así entre ustedes, magistrados y medios de comunicación a lo largo del año. Segunda, bueno, la primera pregunta sería, ustedes como el máximo órgano electoral del país, no les preocupa llegar con deslegitimación a este proceso electoral, la elección pasada de Coahuila hizo que numerosos actores de distintos partidos se pronunciaran en contra, que dijera, en encuentros incluso con ustedes, que no confían en ustedes como autoridad, la misma ciudadanía está molesta hacia las autoridades electorales y en particular decisiones como la de las tarjetas, pues tienen molestos a la ciudadanía, cómo van a garantizar que exista esta imparcialidad, porque dicen en términos jurisdiccionales que no es que se haya prohibido la entrega de las tarjetas, sino que se va a analizar caso por caso, pero cuando fue Coahuila se vio que las tarjetas de ustedes argumentaron que era una propaganda válida, entonces cómo van a garantizar esta certeza de cara a la ciudadanía a lo largo del proceso y si no les preocupa esta deslegitimación que podrá tener el tribunal ante la sociedad, sobre todo una elección que va a ser polémica y va a crispar al país entero y otra, cómo llega al tribunal ante un contexto de fake news, de amenazas de hackers e intervenciones de gobiernos extranjeros, porque ya ha habido voces en Estados Unidos que han denunciado esto. Sería todo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Héctor Gutiérrez. La legitimidad de las instituciones se va construyendo día a día con sus decisiones, con sus actuaciones. En un proceso electoral, obviamente, el debate, como lo decíamos anteriormente, es un debate ríspido. Llevamos un año, un poco más de un año, esta nueva integración del tribunal electoral. Hemos tomado determinaciones que han sido criticadas y en el exterior hemos tomado determinaciones que han sido reconocidas. Me parece que forma parte del debate que se da dentro de un proceso electoral. No consideramos que iniciemos el proceso en un contexto de crisis de deslegitimación. Al contrario, lo reitero, formamos parte del tribunal electoral de las instituciones fuertes y sólidas que tiene México para llevar adelante estos procesos, este proceso electoral, particularmente el federal. En cuanto a los temas de la intervención del gobierno ruso, las fake news, estamos en lo que es el ámbito de nuestra competencia exclusivamente, es decir, estar y tener las capacidades necesarias para poder resolver los juicios en los que vengan planteados temas referentes a este tema de las fake news, tener las capacidades suficientes para poder resolver. No quiero adelantar porque no es el lugar ni el momento, pero en su momento se les invitará a la firma de diversos convenios que estamos llevando a cabo de manera a consolidar nuestra capacitación en estos ámbitos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. La cuarta pregunta, Karina García del Universal. Karina, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, nos hizo aquí la magistrada presidenta una relación de todos los asuntos en los que les ha dado la razón al INE, calendario electoral, homologación, APP, las coaliciones, paridad, debate. Sin embargo, los temas medulares que tienen en conflicto a la elección son de arbitraje y son los que complican la vida del INE y son los que ha revocado el tribunal, lineamientos de aparición de dirigentes en spots, lo de propaganda gubernamental, lo de las tarjetas, lo de… en fin, una larga lista, ¿no? Y a eso va mi pregunta, ¿qué sentido tiene resolver, dando la razón al INE, en asuntos que son de operación, que efectivamente son importantes, pero que en eso, como ha dicho el INE, pues tiene capacidad probada y, bueno, se ha complicado por la reforma electoral, sin embargo, la médula del conflicto es el arbitraje con los actores políticos y es la eterna conflictividad con ellos que se genera por la falta de reglas parejas, ¿no? Y a eso voy, esa es una postura que me gustaría tener de ustedes. Y la segunda es, cuando ustedes acudieron al Senado para presentar sus cartas, ¿no?, para promoverse como magistrados, todos dijeron que el tribunal debería establecer reglas claras, que había una dispersión de posturas, que no había nada que clarificar a las decisiones de la autoridad electoral y hoy, un año y meses después, nos encontramos en la misma situación. si no es esto también un reconocimiento de que no han cumplido por lo menos con lo que ofrecieron ante el Senado cumplir. Lo otro que quisiera preguntar es, uno de los puntos que parece que se dejó abierta la puerta o se dejó abierta la puerta, ustedes me dirán en qué podrían clarificarnos ahorita en qué va, el de la propaganda gubernamental. qué se puede y qué no se puede difundir, esa fue una de las sentencias pues que quizá un poco minimizadas, que no se alcanzó a entender el alcance de la revocación de esa norma que emitió el INE y también quisiera preguntar sobre sobre la… ya lo preguntaban aquí, cuando exponen las sentencias, cuando exponen las ponencias, bueno, perdón, cuando exponen el sentido de las resoluciones, muchas veces no hay claridad, bueno, eso pasa, pero muchas veces en las sentencias tampoco las hay y se contradicen incluso con lo que dijeron en el debate, eso cómo lo piensan resolver, si eso no es para ustedes un problema, porque desgraciadamente pues ya tienen un año cuatro meses y ya hace cuatro meses que inició la elección, no inició hoy y pues vivimos en ese limbo informativo de sentencias que ustedes dirán, bueno, es que hemos sido claros, sí, pero esa no es la transparencia electoral ni la… ¿qué? Justicia abierta. Gracias. Gracias, Karina García, son varias sus preguntas. A ver, en cuanto a los temas fundamentales, trascendentales para el Instituto Nacional Electoral para que él mismo pueda llevar a cabo todo lo que le compete en cuanto a la organización del proceso electoral, justamente porque tenemos una comunicación amplia con los integrantes del Consejo General del INE, podemos decirles con una plena certeza que todos los temas que han llegado aquí son fundamentales para el Instituto Nacional Electoral. y únicamente citaré dos ejemplos, calendarios electorales, integración de comisiones, son temas fundamentales, el propio INE podría explicar mejor que nosotros lo fundamental que era la app de candidatos independientes en cuanto justamente a la operatividad de las candidaturas independientes. Entonces, todos, absolutamente, todos los acuerdos y lineamientos que han llegado aquí impugnados son fundamentales para el Instituto Nacional Electoral. algunos tenemos más conocimiento de la importancia justamente por este diálogo abierto que tenemos con el Instituto. Yo le diría el tema de la propaganda gubernamental, en efecto, cuando nosotros resolvimos este asunto, dijimos muy claramente que no podía crearse la norma y legislarse por parte de la autoridad administrativa cuando se estaba ante una omisión legislativa que era el caso del artículo 134 constitucional. Y tan es así que posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió y confirmó que hay una omisión legislativa ordenando al Congreso que emitiera ya a la brevedad la legislación que regula el artículo 134 constitucional. En ese sentido han sido dos sentencias de cada órgano jurisdiccional que han ido en la misma línea. En cuanto a lo que hemos sostenido los siete magistrados que integramos esta sala superior en nuestras diversas comparecencias en el Senado es que seríamos congruentes y reiterativos en nuestros criterios y le puedo garantizar que hemos sido congruentes y reiterativos en nuestras diversas sentencias. El tema que aborda de la contradicción entre lo que dice una sentencia y lo que decimos en una sesión pública, le pediríamos si puede ser un poco más explícita citándonos cuáles son estas sentencias y dónde están las contradicciones de manera a nosotros detectarlas de ser el caso y poder a través de comunicación social y ver en dónde se percibe una contradicción y por qué desde nuestra perspectiva no se percibe la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Finalmente, la última pregunta, Jaime Guerrero de TV Azteca. Jaime, gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que escuchando la proyección que ustedes hacen sobre los asuntos que tendrán que resolver este año electoral, me suena esa cifra de 50 mil impugnaciones o controversias más allá de los límites racionales. La pregunta tiene que ver con qué garantías hay de que finalmente este tribunal pueda resolver esos asuntos, tal cantidad de impugnaciones, esa judicialización del proceso electoral más allá de lo que alguien puede resolver sobre las rodillas, dado los plazos y las premuras y sobre todo, insisto, este volumen de lo que ustedes esperarían para este año. El riesgo es si la judicialización de los procesos electorales no va a suplantar la voluntad popular, por un lado. Y la otra, perdón por la insistencia, pero quiero volver al tema Coahuila porque no conocía yo que una decisión de esta sala fuera tan polémica, sobre todo meses antes de la jornada electoral presidencial. Insistir sobre, porque algunos se habían cuestionado sobre si ustedes se habrían o no atrevido a anular esa elección. La pregunta es si a ustedes les temblará la mano para anular una elección del carácter que fuera en términos federales para junio próximo. Simplemente eso, muchas gracias. Buenas tardes, Jaime Guerrero. Gracias por las preguntas. En cuanto a la proyección de asuntos, el tribunal está totalmente listo para resolver, en el caso esto es una proyección exclusivamente, a través justamente de un aumento de los colaboradores que tiene cada uno de los magistrados, así como de los colaboradores que tiene la Secretaría General de Acuerdos, este fortalecimiento de los equipos jurisdiccionales de trabajo se está dando no sólo en las salas superiores, sino en las seis salas regionales y se está iniciando ya desde este mes por parte del Centro de Capacitación Judicial una intensa capacitación para todos estos nuevos colaboradores de manera poder resolver todos los asuntos que lleguen. Han de saber que dentro de muchos de estos asuntos vienen impugnaciones a los cómputos distritales, tanto de las elecciones de integrantes del Congreso como de presidente de la República y son parte de la gran cantidad de asuntos que reciben. además y son asuntos que se van distribuyendo desde ahora hasta el mes de septiembre que se califica la elección presidencial, pero dentro de esta proyección están obviamente también los 30 procesos electorales locales que estos se extienden hasta el mes de diciembre del año por las tomas de posición tanto de congresos como de presidencias municipales y de gobernaturas. Lo que queremos dejar muy en claro es que sí el tribunal está listo para resolver sea cual sea la cantidad de asuntos que sean impugnados y no sobre las rodillas resolverlos con calidad, con profesionalismo y en los plazos establecidos. En cuanto a los riesgos de una judicialización de los procesos electorales y que sea finalmente los tribunales quienes decidan quién ocupa un cargo de elección popular y me parece que es una visión de alguna manera equívoca. Lo único que hacen los tribunales electorales es resolver sobre la legalidad de un proceso electoral y en su caso sobre los cómputos que dan la victoria en base a números de votos. Quien decide es el ciudadano a través de su sufragio y el tribunal únicamente resuelve las controversias. La nulidad de elección me parece que no es una cuestión de atreverse o no atreverse a anular una elección. La nulidad de una elección debe probarse, debe de acreditarse de manera fiaciente con pruebas, con motivos, con agravios debidamente formulados, sobre todo cuando se viene impugnando una sentencia de un tribunal electoral local. El juicio con el que se impugna esta determinación es un juicio como lo llamamos de estricto derecho, es decir, que no se pueden suplir los agravios del actor. Insisto, la nulidad no es una cuestión de valor del juez, es una cuestión de qué hay en el expediente, qué es lo que se prueba y qué es lo que se acredita. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos por su presencia, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, gracias a ustedes también y buenas tardes. Con permiso.